Vanezco Banco Universal, en alianza con Cinearchivo Bolívar Films, presenta Momentos del Siglo XX, un proyecto documental que rescata y difunde la memoria audiovisual de la historia contemporánea de Venezuela. En las colinas de Bellomonte, desde donde se obtiene un perfecto dominio panorámico sobre el Valle de Caracas, se aceleran las obras de acondicionamiento y reforestación de los taludes. Esto va directamente relacionado con la terminación del anfiteatro o concha acústica de Bellomonte, primero en su género en Venezuela. Frente al anfiteatro se trabaja intensamente en la construcción de las graderías, que permitirán a 6.000 personas disfrutar simultánea y cómodamente de conciertos y festivales artísticos al aire libre. La urbanización realiza obras de drenaje que impedirán que las aguas caigan en el anfiteatro. El hermoso conjunto de perfectas condiciones acústicas ha sido contratado por la Orquesta Sinfónica Venezuela a un consorcio integrado por la técnica constructora y la TEXA, y una garantía presentada al profesor Pedro Antonio Ríos Reina, presidente de la Sinfónica, pese a la magnitud de la obra, es la de que en marzo se efectuará el concierto inaugural de la Concha Acústica de Bellomonte. El mejor jazz del mundo en Caracas. Estos son los All Stars que comanda a Louis Armstrong y que se hacen aplaudir entusiastamente. El músico de color está calificado como el mejor trompeta que existe, y la afición jazzística de Caracas se entusiasma a sus buzones, y vibra con este conjunto de gran categoría. La gira que Armstrong realiza por diversos países de América ha sido todo un éxito, y se le ha distinguido como apóstol del auténtico jazz. Desfilan las soberanas de la moda. En la Concha Acústica se reúne la élite de las bellas del mundo para mostrar nuevos diseños en el vestir. Mis Mundo 1958, Mis Francia, Mis Suecia, y otras Mises de categoría exhiben lo que hoy lleva la mujer. La moda amplia, vulgarmente llamada Saco, en lucha contra los diseños ajustados. No sabemos quién vencerá, pero sí quién será el vencido. Nosotros que pagamos las cuentas. Momentos del siglo XX es un material creado por las productoras Cinesa y Bolívar Films, resguardado por Cinearchivo Bolívar Films, y difundido por Vanesco para las generaciones presentes y futuras. Noticias del siglo XX Gracias.